¡Buenos días amigos! Aquí estamos de regreso en el Swap Meek. Acompáñenos y ojalá que vendamos muchas cositas hoy. Vamos a descargar ahorita. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh! ¿Esto vale un dólar? ¡Si, un dólar! ¡Gracias! ¿Tienes cuatro piezas o dos dólares? ¿El tostador o qué? Sí. ¿Esto no...? Sí. ¿También? Oh, ok. ¿Eso serían seis? No, la lampra está en mi casa. ¿También bonita, de verdad? Sí, pero ¿dónde me la llevo? Para el cuarto de allá. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Está bonito el cuadro, eh? Sí, para el baño. Sí, es para el baño. Sí, está bonito. ¿Cuándo sería por todo? ¿Ocho? Sí, a dos a las. Ajá. 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 Ok, serían tres dólares. Este, ¿cuánto lo tienes? ¿A tres? ¿Eh? ¿Olas? ¿Me das? Ok. Entonces, son once. Sí. Sí. Lo voy a meter aquí mientras las cocines. Oh, gracias. 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 So, serían once, ¿verdad? Le dije. Ah, las cocines. Aquí está la de las cocines. Ok, gracias. Ok. Ok. So, son once, cambio. Ajá. Podemos apartar esto ahorita. Sí, allá lo pongo aparte, ajá. Ajá, y ahorita venimos. Ok. Sí. Sí. Un dólar. Ok. Gracias. Gracias. We had to run, wow, 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 wow. Go, go. This is Nooo!!! No, go. ¿Quieres un bolso? No. Ok. Buen día. ¿Tienes una bolsa? Aquí tengo una. ¿Tienes una bolsa? Uno, dos, cuatro dólares. ¿Estás un dólar? ¿Tienes? Ok. Ok. Ok, ya se lo pongo atrás. Por favor. Ok. Yo no quiero hacer eso porque comenzamos y si andamos con esa imagen. Ya ya no aguanto mi mano aquí. Sí, sí. Pero Guadamana no me la vendieron para aquí. Sí, aquí está. Qué es lo que voy a llevar. Ok. Claro, sí. Sí. No se va a llevar. Ok. ¿La carrera la quiere ver? Sí, a la orden También tiene el otro compartimento ¿La pañalera? ¿Vaya? Está bien ¿Lo va a llevar? Sí ¿Cómo se dobla? Porque nosotros no sabemos, no tenemos bebés Este se hace aquí, mira, aquí Ok, ok Gracias a ustedes Gracias a ustedes ah si esta bien, esta barato muchas gracias, que le vaya bien como esta, gusto verle, muy bien, gracias, usted como le va, muy bien, gracias a Dios, que bien, toda la familia bien, si, gracias a Dios un dólar, todo lo de la cajita a dólar no, porque el me llevo, vaya papi y te paga un buen día, gracias quiere calarla? ok me llevo la cajita a dólar la cajita a dólar la cajita a dólar $2 ¿Puedo comprarlo para $2? $22, ¿verdad? Gracias Ok, gracias ¿Puedo llevar esas? ¿Y lasas? ¿Más de? ¿Cuánto? ¿A un dólar cada uno? Todo lo de allá vale un dólar Voy a pegar algo Ok ¿Verdad? 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 Ok ¿Verdad? 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 Sí, $1 ¿Verdad? ¿Verdad? No, el que dice que es el de atrás es grande Sí, este está pequeño y grande Creo que vamos a llevar uno de allá a la visita ¿Verdad? Sí, sirven Los dos de los probantes ¿Verdad? ¿Lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer? ¿Se lo pago? Sí ¿Eso entonces? ¿Si no lo va a llevar usted? Sí Si no, yo me llevo lo que No, pues La cayó hoy Andri ¿Eso es para ayudar? ¿Eso es para ayudar? Ok ¿Tiene por casa alguna bolsita o algo? ¿Bolsa para esto? Sí No, disculpa Ay, por Dios, ¿y esto qué pesa? Ahora lo vi en el centro Sí ¿Bolsa? ¿Bolsa? Sí Ok, mi amigo, gracias ¿Tú ves eso? No No ¿Qué bendito? ¿Ah? Ah, dos cosas de ahí Sí Sí Gracias Gracias Ok, muy amable Ok, Bayron, cuídese Nos vemos Que vaya bien Gracias Gracias ¿Está bien? Sí, ya las voy a poner atrás Sí, porque si no las venden de regreso Sí Se las cobramos de regreso Y me las... Se las cobramos de regreso Se las cobramos de regreso Se las cobramos de regreso Ok Es todo un chico Ahí las tiramos Ahí las tiramos Te lo voy a ir Vamos a ir ¿Puedes tenerlo por gratis? ¿En serio? Sí Sí Bien ¿Es tu día? Sí, es mi día Sí 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 Muy grande ¿Ok? Buen día Estamos vendiendo Solo son 15 dólares 15 dólares 15 dólares a piñata ¿Quieres escalarlo? A ver si puedo escalarlo Sí Con permiso Disculpen, gracias Sí Sí lo voy a poner acá ¿Cuánto es menos? ¿Cuánto es menos? ¿Cuánto es menos? ¿Cuánto es menos? No, es a 5 dólares 5 dólares es lo menos Me doy 10 Deme 20 Si me da 20 es mejor para mí ¿Quién lo has apagado el de estos? 18 ¿Y cuánto es de esos? Es 4 10 ¿Cuánto es? 10 Sorry ¿Cuánto es? 10 ¿Cuánto es? 10 ¿Cuánto es? ¿Y este es el remoto? Sí Ok Ok, estoy muy feliz Gracias Ok No, no, no 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 No Ok, gracias Gracias Ahí va, aquí ¿Qué vale? ¿Qué vale eso, mi amor? Un dólar ¿Ah? ¿Con el botón rojo para arriba? Sí 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 Estaban aquí Y aquí ¿Y esa casita? 10 dólares Una cocinita Está bonita Para poner las muñecas Ah Mira, y si le llevamos la silla y hace todo lo largo ¿A qué vive? ¿Todo la niña ahí? 25 ¿Te gusta? ¿Cómprase? Porque ella tiene trastito así Sí Ok ¿Este es el aire frío? ¿Este es el aire frío? Es para ponerlo en el... Ahí en la mesita de noche Cerca de su cama para que le dé aire Ajá ¿Gira está bien? Sí, claro que sí Ok Este lo vamos a probar Tiene el speed aquí Más alto Tiene el aire frío Gracias por ver A la orden señora Ok, mira mi amor, todo eso creo que lleva Sí, ahorita voy a salvar las bolsitas Cuatro ¿Quieres que vamos a ir? No Quizás Cinco Seis Aquí Aquí van 10 Ok 10 dólares Ok 11 12 12 Está uno para los Sí, es 13.50 Sí, es 13.50 Oh, está bien Gracias Aquí allá No sé si tiene vuelta Sí ¿Este es este? ¿Mandé? Ok, solo una pieza lleva, verdad? Ok Ok, gracias Ok Es muy chiquito porque está muy grande Sí, ¿verdad? Ah, qué bueno, hombre Bueno amigos, ya terminamos nuestro día en el Swapnit Fue otro día muy exitoso y les quiero contar que vendí una piñata de estrella, pero desafortunadamente en este momento les quiero contar que vendí una piñata de estrella pero desafortunadamente en este momento les quiero contar que vendí una piñata de estrella La cámara estaba muerta, pero estoy muy feliz que vendí mi primera piñata, espero que les haya gustado este video, acuérdense de suscribirse, regalarnos un qué? Un super super like Y hasta la próxima amigos, bye Bye